Y le agradezco esta mañana a Angélica Canjura, especialista en seguridad, investigadora de la organización Causa en Común, que esté con nosotros esta mañana. Angélica, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, saludos a todos por allá. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿qué es lo que hizo Causa en Común? Nosotros realizamos mes con mes cuando se publican estas cifras un análisis de los delitos que nosotros consideramos de más alto impacto en el país, que son el homicidio, genocidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo con violencia y narcomenudeo. Con base en eso, hacemos un comparativo con el mismo periodo del año anterior para poder saber cómo va el comportamiento de la violencia y de la delincuencia en el país y también tener un termómetro de cómo se están registrando este tipo de delitos en los distintos estados. Sí. De los delitos que me acaba de mencionar Angélica Canjura, ¿hay alguno en donde haya una reducción entre el primer semestre de 2021 en comparación con el primer semestre de 2020? Sí. Tenemos que, según la información del secretariado, hubo una disminución del 3% en el homicidio doloso y también hubo una disminución del 3% en secuestro y pues digamos que el más relevante sería la disminución que presenta el robo de vehículo con violencia que es de aproximadamente el 13%. 13%, robo de vehículo. Así es. Porque los vehículos me imagino que estaban estacionados en casa el año pasado, ¿no? Exactamente. La verdad es que las disminuciones que hemos observado desde el año pasado están asociadas con el tema de la pandemia, las medidas de confinamiento y sobre todo el cambio en los patrones de movilidad de la población. Al final de cuentas, también las disminuciones que hubo en ese momento de robo con violencia se debían a que muchas de las personas estaban en casa. Ahora que ya comienza a reactivarse, tenemos que robo con violencia ya tiene un incremento también más o menos del 3%. Entonces, es simplemente que se haya quedado, digamos, pausado esta evolución del fenómeno delictivo mientras estuvo el confinamiento en su etapa más aguda. Sí. Angélica Canjura, el homicidio está entonces, digamos, detenido, se detuvo el crecimiento entre un año y otro, entre un semestre y el otro. Ya lo había dicho la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana esta mañana, bueno, esta semana, de que habían logrado detener el crecimiento del homicidio. ¿Es la misma conclusión que ustedes tienen en causa en común con base en estas cifras? Sí, los registros como tal de homicidio sí han disminuido y sobre todo de esta tendencia que se había observado años anteriores exponencial, sí se encuentra como en una especie de estancamiento y de ese estancamiento se presentan ligeras modificaciones a la baja. Sin embargo, pues también tenemos el tema de que el comportamiento de este delito no se ha movido demasiado entre los estados que concentran los homicidios. Por ejemplo, ahora que se anunciaron los 50 municipios más violentos, no hay tantas variaciones de lo que se había reportado en su momento en 2016. Y de igual forma también tenemos muertes que se encuentran ligadas a eventos cada vez más violentos, como masacres y cuestiones de este tipo, ataques incluso directos a la población. Entonces, a pesar de que en los números digamos que tendríamos un escenario sino positivo, pues al menos de avance, en la realidad también tenemos que notar que no todo el éxito puede estar en las pequeñas reducciones. Ahora se detiene el aumento de homicidios de un semestre a otro, de un año a otro, pero se detiene en una cifra que es histórica, es decir, que es inédita, que no se había presentado antes. Así es, estamos en niveles históricos, tan solo en este semestre se registraron 17.445 asesinatos, solamente en el primer semestre, entonces, pues sí, a pesar de que va con esas ligeras variaciones, los números siguen siendo altísimos. Sí, en ese contexto, ¿cómo se encuentra Sonora, Angélica? Sonora tiene el lugar número 5 en casos de víctimas de homicidio por municipio, se incrementó un 33% respecto del primer semestre de 2020, y pues tenemos ubicada como la población más violenta el municipio de Cajeme, que tiene el lugar número 4 de mayor cantidad de asesinatos de todos los municipios del país. Cuarto lugar nacional, Cajeme, ¿quiénes están en los primeros tres lugares? Ah, pues en los primeros tres lugares sí tenemos, repitiendo, a Juárez, tenemos también a Tijuana, tenemos en el primer lugar tenemos a Tijuana, después Juárez, tenemos León, en Guanajuato también se ha recrudecido bastante el homicidio, y después de Cajeme tenemos a Acapulco, o sea, al final de cuentas, no varía demasiado cómo estaba la situación el año pasado, ciertamente que Cajeme estaba en séptimo lugar el año pasado, y ahora se encuentra en lugar número 4. Sí, feminicidio también lo analizan. En ese contexto, ¿cómo se encuentra feminicidio en Sonora de un semestre del primer semestre de 2021 en comparación al primer semestre de 2020? Sonora tiene una de las tasas más altas por cada 100.000 habitantes de feminicidio, sin embargo, en la variación respecto de 2020 no registra un incremento relevante, pero también sí se encuentra con altos índices y con 83% de aumento de violencia familiar, que probablemente también se pueda asociar a feminicidio, porque hay que tener en cuenta que a veces el feminicidio no se reporta como debería, y a veces entra en la ficha de homicidio, entonces por eso es que a veces a la estadística de feminicidio le sumamos algún cruce también con el tema de violencia familiar, que como te comento, en Sonora tuvo un incremento del 83% de 2020 a 2021. Sí. ¿En qué estados de la república son más pacíficos? ¿Es posible saber con base en estos datos de causa en común cuáles son los estados de la república que tienen menos problemas en delitos? Sí. Con base en los datos que presenta el secretariado, pudiéramos decir que los estados que tienen mayor tranquilidad serían Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que estos son números, y estos números pueden ser manipulables. Sí. Entonces también es importante contemplar el tema de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad del lugar donde vive. En ese sentido, pues sí, Yucatán es el que tiene los mejores índices de percepción, y ya de ahí sería sobre todo concentrarse en las localidades, ¿no? Sí. Como ha repetido varias ocasiones, algunos municipios de Nuevo León, como San Pedro García, que tienen altos índices de percepción positiva de la seguridad en su localidad, y otros que sin ser los más violentos tienen porcentajes altos de percepción de inseguridad. Sin embargo, en cuanto a homicidios, sí sería el caso de Yucatán, en el que tiene, digamos, los índices más bajos, al igual que Coahuila, Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, en su tasa por cada 100 mil habitantes. Sí, me dices ahorita que los números son manipulables, y es que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se basa en los informes de las fiscalías estatales, supongo. Un argumento de la fiscal aquí en Sonora es que el Estado aparece en los primeros lugares en carpetas de investigación por feminicidio porque todo asesinato de mujer aquí se investiga como feminicidio, todo asesinato de mujer, y hay fiscalías que todavía no hacen esto, que las carpetas de investigación las abren por homicidio, entonces resulta que aunque sí haya ocurrido un feminicidio, pues se clasifica como homicidio, y no aparecen en las cuentas. Exactamente, esa es, digamos, la trampa que tienen los números que se reportan en el Secretariado, ya que hay Estados que pueden no estar reportando todo lo que ocurre, y otros que al sí hacerlo, pues parece que son los que más se disparan, o incluso en cambio de funcionarios, ¿no? De un año a otro que exista un cambio de funcionarios, también eso puede propiciar que haya o más denuncia o que definitivamente haya mejores registros en ese sentido, aunque pues también puede implicar lo contrario. Por ejemplo, en extorsión, el Estado de Sonora subió un 127%, lo cual no necesariamente significa que hay 127% más víctimas, sino que hay 127% más víctimas reconocidas o que acudieron ante la autoridad para levantar un reporte sobre este delito. Sí, es decir, si las personas se animan, se convencen de denunciar, entonces esto se registra más. Se registra más. La cifra negra, ¿cómo se mida entonces? La cifra negra se compara, casi siempre se intenta comparar con los índices de victimización de encuestas que realiza el INEGIS, que sería en este caso la Impuesta Nacional de Victimización y Persistión del Delito de la ENDIPE. Y pues sí, en ese sentido, México reportó en 2020 una cifra negra del 94% en la mayoría de los delitos, en algunos, como se ha puesto, 93.9%, extorsión 97.1% de cifra negra, y así dependiendo del tipo de delito. Se considera que el delito que tiene menor grado de cifra negra es el homicidio, justamente porque es necesario abrir esas carpetas, haya o no denuncia, haya o no cualquier otra situación. Entonces, por eso casi siempre el termómetro para conocer el estado de violencia de un país o de una entidad es el homicidio de los dos. Muy bien. Estos datos, estos análisis que hace Causa en Común, Angélica Canjura, ¿dónde los podemos encontrar? Los datos que ya analizó Causa en Común se encuentran en nuestra página de Internet, así como en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Causa en Común, o también si gustan, si quisieran conocer la base de donde se toma toda esta información, en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se publican todas estas bases de datos de víctimas y de delitos del Foro Común y del Foro Federal. Te agradezco mucho, Angélica, que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Es investigadora en temas de seguridad de la organización Causa en Común. Reporte 100.